El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Empalme viene realizando concursos de méritos y oposición para el nuevo representante o registrador de la propiedad. La ingeniera Cristina Binza, quien es jefa del Departamento de Talento Humano, nos habla sobre el proceso. El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Empalme ha iniciado la convocatoria para el concurso de méritos y oposición para designar al nuevo registrador de la propiedad del municipio. A partir del 1 de febrero del 2015 hasta el 5, todos los profesionales del Cantón El Empalme que ejercen la carrera en abogacía pueden participar. Es un concurso abierto, es un concurso transparente. Lo que se pretende es que el profesional en derecho que gane este concurso sea un profesional de aquí, del Cantón mismo. Es el objetivo del señor alcalde. En vista de que quiere dar la oportunidad de que puedan concursar. Como ya mencioné anteriormente, es un concurso abierto, pueden participar de cualquier cantón, de cualquier área, pero principalmente esta es una invitación para todos los profesionales de aquí del Cantón. Ella nos comentó cuáles son los requisitos y qué se necesita para poder participar en esta convocatoria. Es muy sencillo, como ya les mencioné anteriormente, es un concurso abierto. No lo está manejando la red socioempleo porque es algo que directamente lo maneja la Dignerdad por medio de su plataforma. Entonces todos los que deseen concursar pueden ingresar a la página de la Dignerdad, valga la redundancia, y pueden aplicar. Ahí están todas las directrices a seguir, las personas que deseen concursar. Sin duda alguna, este trabajo tiene como proceso de cierre el viernes 5 de febrero hasta las 11 horas 59 pm del presente año. La convocatoria para la aplicación, o sea, para la postulación, es hasta el 5, prácticamente hasta el día viernes. Pueden postular todas las personas que deseen, siempre y cuando tengan el perfil en derecho. Él por el momento se encuentra con un nombramiento provisional que se otorga al momento de que se hace a la convocatoria del concurso. El concurso será transparente y quienes van a determinar al ganador será la misma plataforma, o sea, el sistema tecnológico de la Dignerdad. Entonces nosotros somos quienes manejamos, o sea, la dirección administrativa maneja la parte del concurso en conjunto con talento humano porque somos quienes evaluamos y analizamos los perfiles. Entonces, el talento humano también forma parte del tribunal que se conforma para este tipo de procesos. Ajunto a esto, pudo indicar que en los posteriores meses continuarán realizando concursos de mérito y oposición para otras áreas. El GAC municipal, en vista de la necesidad de cubrir ciertos cargos que lo teníamos hasta diciembre del 2015 con contratos de servicios ocasionales, es hora de que se convoque a concursos para poder cubrir ciertas vacantes. Tenemos los vacantes de los nombramientos definitivos, entonces para cubrir esos mismos se va a llamar a concursos de mérito y oposición a todos los profesionales del Cantón El Empalme que deseen concursar. Son seis cargos que se van a llamar a partir de esta semana. En estos días ya se abre la convocatoria. Esta convocatoria sí la vamos a manejar por medio de la página del Ministerio de Trabajo en conjunto con la Red Socioempleo. De igual manera, todos los aspirantes o postulantes lo pueden manejar a través de socioempleo.com. Bueno, al momento que la Jefatura de Talento Humano es quien hace la convocatoria y maneja toda la planificación para los concursos, nosotros vamos a otorgar unos nombramientos provisionales a servidores que estaban bajo contratos de servicios ocasionales, hasta que se determine el ganador, esa será la persona a quien se le otorgará el nombramiento definitivo. Bueno, los concursos de méritos por lo general tienen una duración, como lo determina la Ley Orgánica de Servicios Públicos, de 61 días. Bueno, el mensaje que le podemos dar es que estén pendientes de la Red Socioempleo y es más, los requisitos que determinan dentro de la planificación del Ministerio de Trabajo es que la Jefatura de Talento Humano y todos los que estamos llevando el proceso de concursos debemos cumplir con ciertos parámetros como es poner los cartelones de las convocatorias en las universidades, aquí en las instalaciones del municipio, en la prensa escrita y en la radio, perdón. De esta manera toda la ciudadanía, todas las personas que deseen concursar, porque de igual manera es un concurso abierto, pueden estar informados porque la comunicación va a fluir por todos esos medios. Con imágenes de Daniel Zambrano para 29 Minutos, reportó Alexis Oleas.